Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario en el que vamos a ver nuestra herramienta de información y de análisis por folio. Análisis. Voy a hacer una presentación PDF y voy al mismo tiempo tratar de darles algún ejemplo con el propio menú gestión de cuenta y generando un informe. La herramienta por folio análisis es básicamente para analizar su cartera, compararla con referentes de la industria, con índices y también para aquellos clientes que sean asesores o brokers, pues es una manera de presentar a sus clientes toda esa información de rendimientos y demás. Supongo que verán bien mi pantalla, me imagino que la verán suficientemente grande. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el sumario de qué es exactamente la herramienta por folio análisis. Vamos a ver cómo crearlo, cómo crear informes, qué informes hay disponibles, el informe de atribución de rendimiento, que es un pelín más complejo y también cómo pueden ustedes buscar información. ¿Qué es esta herramienta? Pues es básicamente una herramienta de análisis estadístico, de comparativa en términos de rentabilidad con otros referentes de la industria, con otros de la presentación del rendimiento de su cartera, tanto en gráficos como en estadísticas. ¿Qué analiza el porfolio análisis? Analiza el rendimiento de su cartera por un periodo de tiempo, el que ustedes escojan, utilizando distintos criterios de medida. Van a poder disponer de diferentes periodos, mensual, trimestral, anual. Van a poder optar por diferentes medidas de rentabilidad. Para aquellos clientes que tengan cuentas de asesor o cuentas de familia y amigos que son estructuras similares, podrán hacer el análisis para las múltiples cuentas. Lo van a poder comparar con lo dicho con índices de la industria y, sobre todo, van a poder ver de un vistazo, van a tener toda esa información fácil de obtener. Tenemos básicamente dos tipos de informe, el detallado y el de instantánea. De acuerdo, el informe instantánea, que es simplemente un folio. Es una sola página, vertical, es fácil de ver. Vamos a verlo ahora, tiene un gráfico de líneas, unas estadísticas. Es sencillo de ver y le va a dar la información sobre el rendimiento de la cuenta, el valor neto del activo, la distribución de los activos y la distribución de los rendimientos. Básicamente, es esto que estamos viendo ahora. Este es el informe de instantánea. Y vamos a ir parte a parte para que vean qué contiene cada uno de ellos. Vamos, eso es de nuevo. Aquí lo tenemos, el informe detallado. Esta sería la portada. Ah, no, perdón. Ya voy al informe detallado. Voy a enseñarles el informe de instantánea. Debería de tenerlo un mes más adelante. Voy a saltarme esas páginas del informe detallado, al que volveré. Y vamos aquí. Aquí vamos a esto que les quería explicar. En el informe detallado, cada una de las partes, esa primera parte es donde verán la cuenta, la base, la moneda base, el tipo de cuenta, el análisis del periodo y la medida. Básicamente, tenemos dos formas de medir el rendimiento de su cartera. Tienen ustedes dos formas. Una de ellas es el rendimiento ponderado en tiempo, en el que no se tienen en cuenta los flujos de efectivo de retiradas o ingresos de dinero, y la rentabilidad ponderada de dinero en que sí se tienen en cuenta. De acuerdo. Por defecto, va a salir siempre el TWR, que es el rendimiento ponderado por tiempo. O sea, que no se va a tener en cuenta sus rendimientos, sus ingresos o retiradas de efectivo. En la segunda, el de la segunda rectángulo que vemos es el rendimiento sobre, a medida que pasa el tiempo, el informe de análisis no está todavía traducido al castellano, está en inglés, pero, bueno, son cuatro o cinco conceptos que hay que saberse. O sea, que básicamente, return over time es el rendimiento en un periodo de tiempo que ustedes establecerán. En este caso, aquí tenemos un año. De acuerdo. La siguiente figura que vemos, o la siguiente gráfica que vemos, es sobre su valor neto, el valor neto de su cartera. De nuevo, está comparado en el tiempo, un año, que es ejemplo en concreto, y vemos cómo ha ido cambiando el valor a lo largo de ese año. La siguiente diagrama que tenemos es la distribución de la rentabilidad. Esto básicamente lo que nos da es esa rentabilidad que vemos, que, por ejemplo, aquí vamos a ponernos en positivo, del 0,23% al 4% ha pasado una vez. Del 4,40% al 8,58% ha pasado casi tres veces. O sea, que digamos que son las tres veces, o el número de veces que ha caído en ese rango la rentabilidad durante el periodo de tiempo analizado. En este caso, estábamos analizando un año. Y estas son las estadísticas que incluye. Básicamente, tenemos el valor neto contable al principio, el valor neto del activo, perdón, al principio, el valor neto del activo al final del periodo, el rendimiento del periodo, que en este caso es un 66%, el rendimiento de un mes, del mejor mes, que es noviembre de este del 2010, y el de un periodo de tres meses. Este es el mejor, que vimos, el de 29, y este es el peor, que se nos dio en julio de 2010. Y aquí nos explican, nos detallan los depósitos o retiradas que se han hecho en este periodo de tiempo. También hay una serie de cartas, o si puedo así decirlo, en el que se ven la distribución de los activos de su cartera en función del periodo de tiempo. No sé si puedo hacerlo un pelín más grande. Voy a moverlo hacia aquí, a ver si lo ven mejor, supongo. Y aquí ven que al principio están en acciones, opciones, efectivo, y estos son los porcentajes. En acciones había un 64, un 54, en opciones un 2 y en efectivo un 12. Al final del periodo lo que tenemos es este cambio de distribución, y aquí hay menos acciones, más opciones y más. Y menos efectivo. Voy a volver a la medida que teníamos antes, para la siguiente diapositiva. Vamos a rebajarlo un poco. Así. Bien. Bueno, vamos a seguir. Y ya pasamos al informe detallado. Con lo cual, voy a volver, que había saltado en las diapositivas. Y aquí, del informe detallado, vamos a ver un ejemplo. Voy a pasar ahora a compartir mi pantalla con ustedes. Entonces, aquí tengo cómo se llega al informe. Muy sencillo. Vamos por el menú gestión de cuenta. Vamos a dejar que se descargue. Entramos en el menú gestión de cuenta. Vamos a gestionar cuenta. Y en gestionar cuenta, que ya lo tengo aquí, vamos a informe y a portfolio análisis. Esta cuenta que tengo yo ahora mismo aquí es una cuenta de asesor. Para aquellos que tengan una cuenta familia y amigos, pues, van a tener estos menús. Para aquellos que tengan una cuenta individual, no van a tener tantos menús. Pero el portfolio análisis lo tendrán. O sea, que hacen clic ustedes en portfolio análisis y esto es lo que tendrán. Hay una serie de informes que están creados por el sistema por defecto, que son los que no se pueden editar ni se pueden borrar. Son informes del mes a la fecha en la que estamos, en detalle, en instantánea, del año a la fecha, en detalle, instantánea, etc. Y después están estos en esta cuenta en concreto, pues, hay determinados informes que han sido creados anteriormente. Lo que les voy a explicar ahora es cómo crear un informe. ¿Cómo generar un informe? Es muy sencillo. Yo tengo alguno ya generado, pero vamos a hacer uno. Vamos a hacer este en detalle de un año. Y es simplemente darle a generar el informe, a ejecutar el informe y en un momentillo que se genere y se convierta en un PDF. Bueno, mientras se genera, voy a enseñarles alguno que he hecho antes. Este es detallado, no tengo ninguno. Bueno, como les estoy generando el informe de un vistazo, vamos a esperar, ¿de acuerdo? Porque todos los que tengo abiertos y he generado antes son informes detallados, no instantáneos. Entonces, vamos allá. Y vemos que aquí se nos ha abierto, o debería, aquí está un informe detallado de cartera de análisis. Aquí tenemos la portada, la tabla de contenidos y las cuentas, porque se trata de una cuenta de asesor, ¿de acuerdo? Es una cuenta de asesor. Y aquí vemos, un segundo, porque se me ha generado al final, no se me ha generado una instantánea. Yo quiero darles una instantánea. Vamos a generar esta instantánea. Me ha salido otro detallado. Vamos a generar esta instantánea, a ver si es más rápido, que es lo que les quiero enseñar. No quiero ponerme a hacer otra cosa para que el sistema no se enllaza. Aquí está. Ya se ha descargado. Ven que es una descarga, es un PDF. Bueno, aquí tenemos el informe instantánea. Ven que es una sola página, a diferencia de los demás, es en vertical, el otro era en horizontal. Y aquí están las partes que les explicaba. Lo primero que van a tener es el número de la cuenta, el nombre, etcétera. Aquí van a tener la rentabilidad por año. Bueno, no, esta es por mes. Aquí los, esto es el mes, esto es el día, con lo cual esta es mensual. Aquí vamos a tener la evolución del valor del neto de los activos prácticamente diariamente. Bueno, es cada dos o tres días, pero bueno, aquí lo tiene la evolución. Aquí tiene la distribución de rendimientos. Como solo estamos hablando de un mes, pues estos rendimientos del 0 al 2% se han dado, pues, en todo el mes, pues, 10 y casi 14 veces. Y aquí tenemos las estadísticas. Tenemos el valor al principio, el valor al final. Al final el rendimiento ha sido negativo. Y aquí lo tenemos por cinco días, por 10 días, el mejor, el peor. Y básicamente esta cartera tiene efectivo y solo tiene estas acciones, por eso tampoco el rendimiento es tan importante. Básicamente este es el informe de instantáneo. Lo he sacado de aquí, ¿de acuerdo? O sea, que aquí siempre van a tener por mes, por días, hasta una fecha, por trimestres y por años, tanto en detalle como en instantáneo. Le dan a ejecutar y ya está. Después podemos crear un informe. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a crear informe. Y vamos a hacer uno. Vamos a llamarle seminario. Escogemos el periodo de tiempo. Puede ser diario, mensual, trimestral, hasta la fecha. Lo voy a escoger trimestral, por cambiar. Y me da qué periodo quiero escoger. Vamos a ir al primer trimestre de 2015, por ejemplo. Y ya, ya. No hay más. El primer trimestre de 2015. Eso es lo que les comentaba, de que pueden ustedes escoger el rendimiento ponderado por dinero. Aquí incluye, o sea, tiene en cuenta las retiradas e ingresos de efectivo y aquí no lo tiene en cuenta. Entonces, bueno, un poco a su gusto. Por defecto va a salir siempre por tiempo. Yo lo voy a dejar así. Y después podemos escoger detalle o podemos escoger instantánea. Instantánea ya ven que no tengo más campos porque esos son los campos. No puedo escoger más. Pero en detallado sí que tengo muchos campos para escoger. Y antes de volver aquí y explicarles todos estos campos que tienen, se los voy a explicar en las diapositivas para que vean qué significa y por qué todos estos campos. Voy a parar un momentito de compartir y vamos a empezar otra vez con la presentación. Bien, lo que les explicaba antes, aquí tenemos el, se ve un poco, no sé si ustedes a ver, ah, sí. Yo creo que así mejor, van a ver mejor la información. Tenemos ponderado por tiempo y ponderado por dinero, con movimientos y sin movimientos de efectivo. Esto para todos. Para los informes detallados, se pueden, solo para informes detallados, de acuerdo, olvídense de las instantáneas, se pueden escoger hasta tres referentes. Estas cosas las vamos a ir viendo después y les voy a ir explicando todos los benchmark o referentes de la industria que tienen para escoger de ellos. De acuerdo, tienen 150, pero pasaremos a través de ellos. Y después pueden compararlo con esos referentes por tiempo, por rendimiento acumulado y por riesgo. De acuerdo, digamos que podemos hacer la comparación con diferentes criterios, diferentes referentes, diferentes criterios. Esto ya lo hemos visto, como entrar en un menú gestión de cuenta, como ir a portfolio análisis, como los que están dados de alta por defecto. Y las entregas, no quiero saltar, lo veremos después. Esos informes pueden ustedes generarlos o pueden decirle al sistema que se los genere y se los envíe por email o por conexión FTP. Pueden codificarlos. Modificarlos, bueno, para aquellos que sean asesores, pues estarán más familiarizados con estas entregas automáticas que se generan cada día. De acuerdo, lo he dicho, no voy a estar saltando, vamos a verlo después. Esto ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto en lo que fui antes, el informe de instantánea. Y ahora vamos a pasarnos al informe detallado. De acuerdo, el informe detallado va a empezar con una portada, puede empezar con una portada, puede empezar con un sumario, con un índice, con todo lo que incluye. Esto lo van a ir ustedes eligiendo. Y lo primero que vamos a ver es de nuevo las medidas básicas. O sea, el retorno, voy a intentar hacer esto un pelín más grande, a ver si lo ven mejor. O sea, es que así me queda como muy justo. Voy a intentar hacerlo más grande para que ustedes lo vean mejor. A ver si soy capaz de moverlo para que se vea mejor, porque incluso a mí me cuesta leerlo. Bueno, lo que les decía, esto es básicamente, igual que el informe detallado, va a ser la primera página que van a ver con la distribución por activos. Después van a verlo, esto es demasiado, no sé si esto es demasiado grande, vamos allá. Después van a poder verlo por posiciones abiertas. Este es el resumen. Sí, esto es demasiado grande, voy a hacer un pelín más pequeño. Este es el resumen de posiciones abiertas. O sea, que aquí verán por activo lo que tienen. ¿De acuerdo? Y además de en estas tartas con porciones, van a tener las posiciones abiertas listadas. Y la descripción del mercado, el símbolo, la descripción del activo, el sector al que pertenece, la cantidad, el precio de cierre de la sesión anterior, ¿de acuerdo? El valor, sus pérdidas y ganancias no realizadas y el valor base, que es a lo que ustedes han comprado la cartera. También tenemos un informe detallado y una distribución por clase de activo, ¿de acuerdo? Entonces, antes lo vimos por activos en sí mismos y aquí nos distribuye por acciones, opciones y efectivo. Y los valores, el valor neto del activo de la cartera. También le van a distribuir su cartera en función del sector, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos materiales básicos, comunicaciones, consumo, energía, financiera, industria, tecnología. O sea, que esos son los valores de su cartera invertidos en cada uno de estos sectores. Esto es interesante, después a la hora de que lo comparemos con, por ejemplo, con el ESP o con el Dow Jones, porque van a ver los pesos de su cartera comparados con el peso, o sea, el peso de cada sector de su cartera comparado con el peso del sector en el índice y cómo rinde cada uno de ellos. Es una información muy interesante. Más estadísticas de rendimiento. Aquí son lo mismo que hemos visto en la instantánea, o sea, que tenemos los rendimientos por periodo de tiempo. En esa cartera han sido positivos y negativos. Aquí están en listados, aquí en gráfico. Y las estadísticas clave que vimos antes, valor al principio, valor al final, rendimiento, etc. Bien, bueno, aquí ya vemos nuestro informe comparado con un referente, ¿de acuerdo? Entonces, en verde está, por ejemplo, el ESP 500. En azul es nuestra cuenta. Entonces, aquí exactamente igual. Este es el referente. A ver, aquí lo puedo. Ah, sí. Este es el índice. El ESP y el rendimiento en cada uno de estos periodos. Y este es nuestra cartera. Podemos comparar las rentabilidades de ambos. Seguimos con más estadísticas de la cartera y esta vez acumuladas, ¿de acuerdo? No por periodos, no lo que ha pasado en cada periodo, sino la rentabilidad acumulada de su cartera. Y aquí lo vemos. Vamos a bajarlo un poquito. Ups. Yo quería hacer un poco más pequeño. Un poco más pequeño. A ver, así. Bien. Ups. Bueno, el ratón que me está haciendo en estas horas. Bueno, aquí lo tenemos lo mismo, el acumulado, pero esta vez comparándolo con el índice. La línea verde es nuestra, la línea verde es nuestro, el índice con el que comparamos, la línea azul es nuestra cartera. Y aquí exactamente igual, las mismas rentabilidades. Esto es con el riesgo, ¿de acuerdo? Esto, aquí hay una serie de índices de riesgo que están bien explicados, lo veremos después, pero básicamente son el ratio calmar, el pico más alto, el pico más bajo, etc. Igual que antes, el riesgo comparado con el índice, o sea, que aquí vemos el riesgo y los diferentes ratios, cómo lo asumimos en nuestra cartera, cómo lo asumimos con el índice. Y aquí vamos al informe de distribución de la rentabilidad, ¿bien? Bueno, vamos a ver cómo les explico esto. Lo que, vamos a hacerlo más grande. Básicamente, lo que hace este informe es, distribuye su cartera por sectores, materiales básicos, comunicaciones, etc. Le da el porcentaje de sus inversiones, de la inversión de su cartera, en cada uno de estos sectores. Por ejemplo, aquí esta cartera tiene un 61% invertido en finanzas. A la vez, y estamos hablando otra vez del ST500, le da la ponderación de ese índice en los mismos sectores. O sea, que, por ejemplo, esta cartera tiene un 5,75 invertido en materiales básicos, el ST500 es un 3,35. Y esta es la diferencia entre ambas carteras, ¿de acuerdo? Esto sería al principio del periodo, esto sería al final del periodo, y esto sería la media, ¿de acuerdo? Bien. Eso con respecto al peso de los distintos sectores en nuestra cartera. Y después, lo que vamos a hacer, o lo que el sistema hace, es comparar los rendimientos, o el rendimiento, la rentabilidad de cada uno de esos sectores en su cartera y en el ST500. Y esa es la contribución al rendimiento, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, volvemos a lo mismo, a materiales básicos. Nuestro rendimiento ha sido negativo, el del ST500 ha sido positivo, y esa es la diferencia entre los dos. Y esta es la contribución de ese sector al total de la cartera. Esa es la contribución de esa parte del sector al total de la cartera para ambos, para nuestra cartera y para el ST500. Muy bien. Vamos a seguir. De nuevo, vemos el informe de rentabilidad por sector. Lo ven bien. Y aquí lo vemos con gráficas de colores, tecnología, energía. Aquí no lo tenemos comparado con ningún referente, simplemente nuestra cartera. Seguimos adelante. Y lo que vamos a ver ahora es la rentabilidad histórica, y la rentabilidad histórica desde el principio de la cartera. ¿De acuerdo? O sea, que ven en esta línea plana, aquí no había ningún rendimiento y aquí empezamos a tener rendimientos. Y aquí lo que tenemos es la rentabilidad histórica mensual hasta la fecha, de trimestral hasta la fecha, anual hasta la fecha. De un año, de tres años, y no tenemos de cinco años porque no tiene cinco años la cartera. Tenemos desde que empezó, que es un 154, que empezó allá por el 2011. Si se fijan aquí. Bien. Seguimos. Esto es la continuación y lo que hace es desgranarlo, esa rentabilidad histórica por meses, por trimestres, de diferentes años. Nos remontamos a 2011, cuando empezó la cartera, 12-13. La misma rentabilidad histórica, pero con gráficos, más visual. Todas estas páginas las podrán escoger o no. De acuerdo, eso lo vamos a ver después. Y aquí vamos ya a ver esta rentabilidad histórica que vimos antes comparado con el referente. O sea, que van a ser las mismas medidas que hicimos antes, histórica, desde que empezó y es exactamente igual, mensual hasta la fecha, trimestral, anual y por años, del índice que comparamos, raya azul, con nuestra cartera raya verde. También, esto como es menos importante, lo voy a hacer más bajito, más pequeño. También podemos sacar un informe de las retiradas e ingresos en nuestra cuenta. Podemos sacar un informe de los dividendos que se han cobrado en la cuenta, de acuerdo, con diagramas, con histogramas y con importes. Los detalles de los intereses, tanto que hemos pagado como que hemos cobrado en este caso, han sido todos negativos, detalles de intereses. Las acciones corporativas, si ha habido alguna acción corporativa en nuestra cartera. Ahora, el resumen de comisiones, también lo tenemos aquí. Y esto es lo que les explicaba antes del rendimiento de atribución. De acuerdo, vamos a ver, bueno, ya lo vimos. Lo que hace en el rendimiento de atribución es coger 10 sectores y además va a distribuir su cartera en 10 sectores efectivos, y no clasificado, o sea, aquellas acciones que tengan en algún sector que no es dentro de esos 10 sectores y compararlo con el S&P 500. Entonces, vamos a ver la distribución de sus activos y la distribución de los mismos valores, pero en el índice. Y vamos a ver cómo su distribución, su rentabilidad pondera en su cartera y compararlas con el índice. Bien, entonces, aquí lo tenemos. Aquí tenemos, aquí sí lo voy a hacer un poquillo más grande para que lo veamos mejor. ¿Vale? Entonces, tenemos como antes el principio, el final y la media del periodo. Entonces, vamos a ver el principio y el final. Tenemos estos 10 sectores, tecnología, industria, financiera, etcétera, efectivo y otros. Y lo vamos, esto es la ponderación, esa cartera no tiene nada en ningún sector, tiene todo en otros. El S&P 500 tiene todo en todo menos en estos, con lo cual aquí la comparación no es muy significativa, pero si la composición de la cartera fuera diferente, pues sí lo sería. Y aquí vemos el peso de cada una de ellas. Vamos a ponerlo otra vez pequeño. Lo que les explicaba, los 10 sectores, principio y final. Bueno, aquí es donde vemos la contribución de esos sectores a la cartera. Entonces, el efectivo nos ha dado una rentabilidad negativa y los inclasificados nos ha dado una rentabilidad muy pequeña. En el S&P 500, esas son las rentabilidades y esas son la contribución a nuestra cartera y al índice. Bueno, lo que ya habíamos comentado, el rendimiento del periodo, la contribución al rendimiento y la atribución, el efecto. Porque su cartera rinde más o menos que el S&P 500. Va a ser una ponderación del peso de su cartera por la rentabilidad del peso de su cartera. Esta es la fórmula matemática, o sea, que la contribución a su resultado será el resultado del periodo por la ponderación que tenía. ¿Qué efectos tiene esta atribución? Pues tendrá los efectos de que una ponderación mayor o menor de determinados sectores en su cartera con respecto al índice, contribuye positiva o negativamente a sus efectos. Entonces, una asignación… Hola, ¿se ha cortado la línea? Sí, se cortó la línea. Ya estoy aquí otra vez, ¿de acuerdo? Se me cortó de repente. Bien, seguimos. Ya estamos terminando, ¿de acuerdo? La asignación positiva es que cuando nuestra cartera pondera más en un sector que rinde más que la ponderación del referente. Es un poco así complicado, pero digamos que básicamente el gestor de esa cartera ha elegido bien. Ha ponderado o ha comprado en aquellos sectores que han rendido especialmente bien y es mejor que la comparación con el sector, básicamente, ¿de acuerdo? Y el efecto atribución es todo este cálculo, que no les voy a aburrir con él, pero básicamente es la ponderación del sector en la cartera menos de al final, al principio, multiplicado, etc. Todas estas notas van a estar a su disposición, pero básicamente lo que conseguimos aquí es que tengamos un rendimiento mayor porque hemos cogido más peso en materiales básicos que nos ha dado un rendimiento mayor y eso nos hace tener un rendimiento todavía mayor por la mayor ponderación que el del propio índice. O sea, que todas estas fórmulas básicamente se resumen en que ustedes vean que han elegido muchísimo mejor que ha elegido el índice. Bueno, y esto, pues, ¿qué les va a indicar? Pues, lógicamente, estrategias a futuro, analizar su cartera, analizar su estrategia y, lógicamente, también la del referente al que ustedes se comparan. O sea, que ese sería el efecto selección, el hecho de que han elegido mejor y, básicamente, les da el mismo resultado que en el cálculo anterior. ¿De acuerdo? Si quieren tener más información de esto, tenemos las guías del usuario. De todos modos, ahora lo que vamos a hacer pronto, rápido, es explicarles todo esto con un informe. Entonces, lo que voy a hacer es editar, compartir mi pantalla. Bien. Entonces, nos habíamos quedado aquí. Yo no sé si podré seguir o ya me echarán. Lo vamos a intentar. Entonces, no sé si se recuerdan, estábamos generando, creando un informe. Antes de crear el informe, aquí ven que pone una pestaña gestionar sinopsis. Entonces, gestionar sinopsis es para aquellos que, a ver si no me ha echado, no, no me ha echado. Para aquellos que sean gestores o para los que tengan cuentas familia y amigos, pueden insertar aquí un texto que saldrá al principio de ese informe. ¿De acuerdo? O sea, que si lo tienen que presentar a las subcuentas en el caso de a sus amigos y familias o en el caso de asesores a sus clientes, podrán introducir un texto en el que podrán explicar el por qué. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Seminario. Vamos a escoger el periodo de tiempo trimestral. Voy a coger un trimestre más. Voy a irme al último trimestre del 2004 y el primero de 2005. Voy a coger el retorno por tiempo. Y vamos a ir en detallado. Entonces, todo lo que les expliqué antes, vamos a tratar de recopilarlo y explicarles cómo sale aquí. Entonces, aquí podemos incluir la portada o no incluirla. ¿De acuerdo? Básicamente sería, si me voy a uno de estos, esta es la portada, este es el índice, lo que es la tabla de contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos páginas la pueden incluir o no la pueden incluir. No la voy a incluir yo ahora. Entonces, después, todas las páginas que les estoy explicando están aquí. La vista general de la cuenta, la asignación por clase de activo, la asignación por región. En mis diapositivas no está, pero también lo pueden hacer. Europa, Asia, América. Rendimiento por tiempo, acumuladas, medidas de riesgo, frente al ESP, rendimiento histórico, depósitos retirados, dividendos, comisiones, etc. Vamos a ver lo que les explicaba de los 150 referentes que tenemos. Si hacemos clic ahí, se va a desplegar otro menú debajo en el que van a ver todos los índices que tenemos para elegir. ¿De acuerdo? Entonces, bajamos a ordenados alfabéticamente. Aquí vienen todos los Dow Jones, Financial Times, el IBEX 35. Tenemos también algunos ETFs también. ¿De acuerdo? Y tenemos también Vanguard, que lo he visto en algún sitio por aquí abajo. Yo creo que tenemos Vanguard también. ¿De acuerdo? Voy a coger, por ejemplo, uno de ellos. Vamos a coger. El Dow Jones, le vamos a dar aquí, Añadir. Y vamos a coger, por ejemplo, otro más. Este no creo que sea muy significativo, el nórdico. Bueno, vamos a coger este. ¿Vale? Bien, ya hemos elegido los benchmarks. Y vamos a coger, a ver qué nos sale, clase de activo, región. Vamos a coger unos cuantos y vamos a generarlos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. No voy a escoger retiradas. Vamos a buscar las medidas de comparación, acumulado por sector. Y aquí. No voy a coger acciones corporativas. Y vamos a darle a guardar. Me pide que seleccione una cuenta. Vamos a seleccionar esta cuenta. Aquí sería donde le añadiríamos esa sinopsis que les explicaba antes, que es sus comentarios. Y le hemos dado a guardar. Y se debería de generar un informe que debe estar aquí abajo, seminario. Entonces, le damos a evitar. Debería de salirnos todos los campos. Y ya termino con esto, que no quiero hacer el seminario muy largo. No, no funciona. Vaya, no funciona el que acabo de hacer. Pero, bueno, no pasa nada. Vamos a ver otro informe que se ha hecho previamente, que tengo muchos aquí abiertos. La portada que les decía, la tabla de contenidos, la descripción de la cuenta. Esta es una cuenta de asesor, con lo cual, o de familia de amigos, salen todas las subcuentas. Aquí tenemos el rendimiento acumulado, lo mejor, lo peor, el rendimiento, es el principio, el valor al principio, al final. Aquí lo tenemos en histogramas, en tartas. Y vamos a ir, esta cuenta solo tiene efectivo, con lo cual no tenemos mucho que ver. Pero, bueno, básicamente aquí nos saldrían acciones, efectivo, si hubiera opciones futuros por cada fecha. Aquí nos saldría por sector. Por ejemplo, aquí tiene solo comunicaciones, si tuviera más, más saldrían. Aquí saldría por región, lo que les comentaba antes. Norteamérica, en este caso, porque se lo tiene en Estados Unidos, pero si tuviéramos inversiones en Europa, pues saldrían de esta manera. Ahora, las estadísticas de rendimiento, tenemos la comparación con el SP500, el EFA, que es un índice que lo generan. Lo he buscado esta mañana, lo tenía por aquí. Es un índice de Morgan Stanley, creo recordar, lo he apuntado en algún sitio. Sí, es un índice de Morgan Stanley, el EFA, que coge 21 índices de Europa, Australia y el este de Asia. Y tenemos el índice del Vanguard, ¿de acuerdo? Entonces, le permite la comparación de sus rendimientos con estos tres índices, independientemente de los que escoja. De nuevo, más estadísticas. Aquí tenemos la comparación del rendimiento acumulado con los tres índices y la cartera. Aquí tenemos las medidas de riesgo que les comentaba. Aquí se ve mejor. En estas medidas de riesgo hay una serie de… Esa es, digamos, la máxima inclinación, en este caso positiva, pero bueno, podría ser negativa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos diferentes ratios de riesgo. Esto, pues, para aquellos dependientes de cómo ustedes analicen su cartera, pues estos son los que le da el sistema. Y aquí tenemos la distribución. Y lo que les comentaba antes, que no voy a seguir repitiendo, por los 10 sectores, el efectivo y otros, los que no están clasificados, ¿de acuerdo? Comparados con el SP500. Esto siempre es… El informe de atribución de rendimiento es siempre con el SP500, ¿de acuerdo? No hay otra elección. Básicamente, yo creo que lo hemos visto todo. Voy a ir bajando y voy a ir viendo este informe. Me voy a parar solo en aquellos… Ese es el histórico desde el principio. No ha ido muy bien. Básicamente ha sido negativo. Como vimos antes, por mes, por año, por trimestre y desde el principio. Estadística tiene más de cinco años. Más estadísticas de históricos y las comparaciones con estos tres índices que vimos antes. Más detallado por año y mes en la comparación de todos ellos. Ya ven que la cantidad de información y de estadísticas es muy rica. Tenemos dividendos. Este glosario es lo que significa, ¿de acuerdo? Lo pueden incluir también. Lo pueden encontrar estas definiciones en la guía y es lo que significan las medidas, por ejemplo, de riesgo. Aquí está el máximo dropout, o sea, la máxima inclinación, el ratio Sharpe, etcétera. Bien. Bueno, yo creo que ya lo hemos visto casi todo. Voy a terminar de compartir mi pantalla con ustedes. Voy a entrar ahora en preguntas y respuestas. No sé si ustedes quieren preguntarme algo. Mientras tanto, mientras despido el seminario, espero a que me hagan preguntas. Les pido, como siempre, que cubran, son solo tres preguntas, que cubran una pequeña estadística de lo que hemos visto hoy, básicamente para tratar de mejorarlo para la próxima vez. Voy a abrir la estadística o la encuesta y, por favor, cúbranla. Y, mientras tanto, mientras la cubren, darle las gracias por estar hoy participando en este seminario. Y, en cuanto termine, voy a empezar con la fase de preguntas y respuestas. Gracias por participar y por atender este seminario.